Ahora Ya estarás muy satisfecha De haberme destrozado el corazón Me hubieras despreciado en un principio No fuera tan mortal mi decepción El día que te cruzaste en mi camino Luché por no confiar en tu querer Por miedo a que tu amor fuera fingido Y luego te entregué todo mi ser Tu me enseñaste como amar profundamente Y hoy no se que voy a hacer para olvidarte Tu fuiste el único cariño en mi vida Y fuiste tú la que más daño me causaste Pero te juro no volver a amar a nadie Y ni tampoco voy a hacer por olvidarte ¿Qué puedo hacer si en cada gota de mi sangre Llevo el amor que tantas veces me curaste? Llevo el amor que tantas veces me curaste Llevo el amor que tantas veces me curaste Llevo el amor que tantas veces me curaste Pero te juro no volver a amar a nadie Pero te juro no volver a amar a nadie Y ni tampoco voy a hacer por olvidarte ¿Qué puedo hacer si en cada gota de mi sangre Llevo el amor que tantas veces me curaste? Llevo el amor que tantas veces me curaste 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 Llevo el amor que tantas veces me curaste